Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy estamos aquí en Paseos del Pedregal, en una zona de departamentos. Les voy a mostrar este departamento que tiene sala en esta zona, tiene vista hacia enfrente, hacia todos los departamentos. Cuenta con un cajón de estacionamiento. Esta sería la zona del comedor. La cocina. En la cocina, ya viene con su cocina totalmente equipada, con la parrilla, con todos los cajoncitos, tiene bastantes cajones para que tengan espacio para todos los artículos de cocina. Este espacio para el horno de microondas. Más de estas puertitas abajo. La campana. Aquí espacio para que puedan conectar más electrodomésticos que se necesiten para la cocina. Su tarja. Y tiene esta ventanita para la ventilación. Tiene aquí el área de lavado. Tiene espacio para su lavadora. Para el lavadero. Y su boiler. Y también tiene esta otra ventilación por si es necesario que tengan abierta su puerta y abierta esta ventana, pues ya tiene muchísima más ventilación. De este lado vamos a encontrar la recámara principal. Que sería esta. Tiene un espacio para el closet. Y tiene este ventanal grandecito. Que es tipo balcón. Y también tenemos una vista padrísima en esta zona. Se ven los departamentos. Se ve lo que son las montañas. Y el resto de lo que es la construcción aquí del racionamiento paseo de Pedregal. De este lado vamos a ver la recámara junior. Que también está bastante espaciosa como la anterior. También tiene su ventana, pero esta es ya ventana normal. Tiene el murito de protección aquí. Para los pequeños que no sea peligroso. En este espacio le pueden poner un closetcito como el anterior o un closet cerrado. Y tiene este baño para las recámaras y para la casa. Aquí tiene la regadera y también tiene su ventilación natural. Esta es una parte del área verde que está aquí en los departamentos. Si se fijan, todo el contorno del terreno tiene una reja. Esta reja permite que les puedas dar autorización a tus pequeños de que vayan a las áreas verdes. Y está seguro de que nadie se va a meter y nadie se va a salir. Ya que nada más las puertas se abren con un control que tienen las personas que viven aquí en la privada. O con llave, ¿no? La puertita. En esta otra zona está un poquito más altita. Entonces, tienen cierta seguridad. Tienen toda la barra perimetral. Y para que se diviertan los pequeños que vengan a jugar fútbol, a correr, en bicicleta también pueden estar. Ya que son vialidades de baja velocidad. Y todas las personas que viven aquí, pues, respetan esta velocidad. ¿Cómo ven amigos? ¿Qué les pareció? Si quieren información de esta u otras propiedades, me pueden marcar al 442-557-0203. Les dejo en la cajita de descripciones, también en nuestras redes sociales, donde podrán ver todas las casas que tenemos disponibles. Que estén muy bien. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.